Hermanos, el próximo 25 de abril se celebra la Domínica del Buen Pastor, Domingo del Buen Pastor. Por tal motivo, se llevará a cabo en Puebla nuestra Semana de Oración, de Trabajo, de Cooperación por las Vocaciones Laicales, Religiosas y Sacerdotales Santas. La tendremos del 19 al 25 de abril. Pido a todos que se unan a las transmisiones en vivo por medio de la plataforma digital de Facebook, entrando a Pastoral Vocacional de Puebla, donde podrán seguir las diferentes actividades y momentos de reflexión y oración que se están organizando. Terminaremos con la Santa Misa que presidiré el próximo domingo 25, en la que le pediremos adiós especialmente por nuestra arquidiócesis, por los sacerdotes, la religiosa, los religiosos y nuestros queridos laicos, quienes en estos tiempos difíciles hemos sido marcados por la fragilidad y los sufrimientos, causando por la pandemia dolor, sufrimiento, enfermedad. Sin embargo, conservemos la esperanza y teniendo a San José como intercesor, pidamos que su fuerte testimonio pueda orientarnos en nuestro caminar. Pues como dice el Papa Francisco, Dios ve el corazón y en San José reconoció un corazón de Padre capaz de dar y generar la vida en lo cotidiano. Bueno, participemos pues en esta jornada de oración, de sacrificio, de trabajo por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Le pido a Dios que los bendiga y que bendiga a sus familias. ¡Gracias!